Hola, hola, hola. ¡Ay, sí! No entieras, seguimos. ¿Qué sucede realmente hoy día? ¿Qué sucede realmente con los micrófonos hoy día? ¿Qué sucede realmente hoy día con toda la wea? ¿Cómo está la gente en su casa? ¿Cómo estamos, gente? A mitad de semana ya, gente, ya no queda nada para la peda. Estamos en miércoles, de ceniza. Oye, sí, bienvenides a un nuevo programa. Eso, ¿qué sucede realmente? Hoy día nos vamos a poner brígidos. Sí. Y queremos recordarles algo como equipo. Muy importante. Nosotros somos un programa para mayores de edad. Así es. Así que si tú tienes menos de 18 años, no deberías ver este programa. Y si lo estás viendo, queda bajo tu propia responsabilidad. O de tus padres. Así es. Así que muchas gracias. Partamos del programa entonces, gente. Un aplauso para ustedes, chiquillos. Oye, qué guapes se ven hoy día. Nos bañamos. Sí soy. A ver. Que yo en la mañana tuve que grabar para My Cocos. No te puedo creer. Oye, ¿sí que hicieron hoy día así como Viola? Grabar. En pelota. Con puro boxer. Ay, ¿cómo no estuve ahí para ver eso? Eh. Puta, yo tampoco. Hueván. Es que me sentía demasiado expuesto. Como que la mañana ya llegué y me dijeron. Cuéntanos. Ya, en pelota. Cuéntate. Y yo como. Yo me sentía así como. Bueno, es que te juro que la mañana subí. Me acordé del video culiado de Keeping Up With The Kardashians. Cuando Kim está haciendo su primera portada para Playboy. Y Hugh Hefner le dice como. Tienes que mostrar un poco. Y la weá y Kim dice. No siento que estés realmente preparada para mostrar más piel. Hueona, te juro que yo era Kim Kardashian, hueona. Qué loco. Pero estás haciendo una campaña, ¿no? Sí, pues campaña Pride, po. Entonces era como sentado diciendo algunas frases. Unas weás depilándome. Y todo. Y después ya como que empezamos a entrar en calor. Y empezamos a entrar como en confianza. Y fue como. Eh, a posar. Sí. Qué rico. Después fui a buscar mi outfit para el domingo, para el show. Y eso después me vine para acá. Aquí estamos, po. Y aquí estamos, po. En el show. Yo. ¿Cuéntame? Me desperté, ordené, me hice una mascarilla de pelo. Desayuné, me hice un pancito. Amor, te escuchas como lejos. Acércate un poco. ¿Me escuchas, gente? Ahí sí. Ahí sí puedo escuchar tu linda voz. Según yo sí se escucha. Sí. Después sí se escucha. Ah, sí. Después sí se escucha. Después sí se escucha. Estaba ya en el pancito. Qué rico. Ah, el pancito. Me hice mi proteína. Me estiré. Después terminé de ordenar. ¿Viste el gmail? No, no fui. Ya, pero está bien. Día por medio, igual. Hoy día estoy en mi día y es el primer día. Entonces no quería hacer nada. Estaba chiquita. Me duele, sí. Me iba a traer un guatero, pero no. Oh. No lo encontré. Ponete el hervidor. Tírate el agua caliente. Tírate el agua caliente. Es la chofía. Bueno, yo anoche me quedé haciendo música hasta las seis de la mañana. Pueden verlo en mis ojos. Y hoy día me levanté a las dos de la tarde, tomé desayuno. Y me vine. Me duché, bien duchado. Me lavé las prisas. Y me vine a qué sucede realmente. Sí. Oye, pero increíble. Anoche tuve una noche caótica, de verdad. Fue cuático. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, pero rico, rico, rico. Ay, sí. Así tiene que ser como trabajo. ¿Cómo está la gente en su casa? ¿Cómo están, gentuza? Oigan, día miércoles ya, cuando son las cinco con ocho de la tarde. Estamos en este nuevo capítulo de qué se ve realmente. Hoy día... Nos vamos a poner brígidos. Hoy día... Vinimos preparar para lo paranormal. ¡Que tiemble el set! ¡Ay, gente, weón! ¡Uh, bufaza! Hoy día vamos a hablar sobre... ¡Bufaza! El más allá. ¡Bufaza! Sobre... El más... Más lejos. Sobre... El otro mundo. El otro lado. El upside down. El upside down. El otro lado. ¿Qué más se le dice? El patio y los callaos. El patio y los callaos. Vamos a hablar de todas esas cositas. ¿Dónde vive mi abuelita? Stranger Things. El reino astral. El reino astral. Increíble. Oye, yo... A ver... Hablemos de lo paranormal, pero antes de hablar de lo paranormal, hay que recordar a la gente que nosotros tenemos un número de WhatsApp donde pueden dejarnos solo audios. Only audios. Nos encanta escuchar. Nos encanta escuchar las voces de nuestros auditores. ¿Por qué no? Alma 569 39 40 26 71. Les vamos a estar escuchando aquí en el programa. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta por ustedes. Suéltala. Que ayer, como estuvo tan bueno el programa, el lunes llegué a mi casa después y me lo puse, me puse a verlo y todas las voces. Y me di cuenta que el lunes estuve muy periodístico con usted y como que yo quiero ser el periodista. Así que me va a gustar la bola periodística. Me gusta. Yo quiero saber si ustedes alguna vez se han desdoblado. Llámese desdoblarse a salir al astral, en el sueño. Claro. Ustedes lo entienden. Plano astral. Plano astral. ¿Alguna vez se han desdoblado? Bueno. A mí me gusta doblado. ¿Te la han desdoblado? Y desdoblado también. No, yo la verdad, nunca, bueno. Nunca he tenido esa maravillosa experiencia. No sé si está maravilloso, amigo. Sí, sí. Cuando te desdoblas es maravilloso. Cuando quedas ahí en el limbo. ¿Tú te has desdoblado? Ay, conche, te doy cuenta. A ver, por favor, cuéntanos. Pero me asusta. Entonces cuando me desdoblo me ha pasado que o me dan después parálisis del sueño porque llego como al susto o me quedo ahí así como estancada y como que no puedo moverme. ¿No podés como cruzar la barrera? No, la cruzo y como que intento salir y como que estoy como tensa, como que no logro pararme. Hay algo que todavía no desbloquea y quizá. Sí, sí, sí. Es que en mi familia les es súper fácil desdoblarse porque mi abuela, mi abuela Angélica Vergara, si estás escuchando esto, te amo. Yo estoy prestando mucha atención. Mi abuelita siempre ha sido muy bruja, bruja de las buenas. Y ella desde chiquitos, mis tíos, los estiraba todo en la alfombra y les enseñó a todos a desdoblarse desde pequeños. ¡Qué bacán! Ahora van a sentir. ¿Por qué no le decís que no haga unas clases? ¡Eh! ¡La cagó! Por favor, señora Angélica. O sea, que existe como un método para poder desdoblarse con sentimiento, como que yo quiero. Es que depende de muchas cosas, en verdad. Es como, si tienes esa técnica obviamente puedes, pero yo creo que también tiene que ver como con la gente que es más perceptiva, que tiene como un don también. Siento que igual es como algo que se hereda. Como ser más escéptico quizá. Claro, y también depende de muchas cosas, puta. Yo llevo años, amiga, llevo años meditando y haciendo meditaciones nocturnas para tratar de salir al astral. Bueno, yo llevo como fácil más de cinco años tratando de salir al astral. Más de cinco años. Explícame por qué yo no entiendo nada que es el astral. Amigo, el plano astral, cuando tú te desdoblás, cuando está esa sensación de que estáis durmiendo y de repente salís de tu cuerpo y te veís que estáis acostado en tu cama y veís que tenís los ojos cerrados y tú podís como, no sé, los típicos cuentos que te dicen que podís flotar, que podís atravesar paredes, que podís viajar. Cuando tenís sueños lúcidos, tú eres consciente de que estáis soñando, pero tú puedes tomar acción dentro de tus sueños y puedes tomar decisiones y puedes incidir dentro del sueño, ¿cachai? Hay personas como yo que nunca sueñan, que nunca, yo desde que tengo conciencia, tengo muy pocos recuerdos de alguna vez que haya soñado, yo para mí cuando yo me duermo, automáticamente es como que a mí me hubiesen apagado el interruptor y se hubiese puesto oscuro y yo despierto al día siguiente y despierto como al rato y despierto y digo como, escucha, ya es el otro día. Oye, pero ¿es bueno soñar o es malo soñar? Depende, depende, porque hay personas que lo controlan súper bien, hay personas que, ¿tú tenés sueños lúcidos? Yo tengo, de hecho, ustedes ven mis notas aquí y tengo más de 15 sueños anotados lúcidos, donde yo me despierto a las 3 de la mañana, agarro el celu, y empiezo a anotar, tengo para hacer no sé cuántos cuentos porque mi mente es brígida y desde chica que yo tengo esos sueños y los puedo controlar. Yo era tanto que cuando pequeña era muy loco, tenía tanto, tanto control en mis sueños que yo llegaba a un momento que miraba y decía, ay, no, quiero seguir soñando esto. ¿Y qué hacía? Me daba una vuelta hacia atrás, era muy así típico de, no sé cómo creer eso, que me daba una vuelta hacia atrás, caía desde el cielo de cabeza, si yo seguía derecho, antes de llegar al suelo, me despertaba, así, de golpe, y si yo doblaba, me iba a otro sueño. ¡Qué bacán! ¡Guau! ¡Guau! ¡Blow your mind! ¡Blow your mind! O sea, son tan vívidos mis sueños, obviamente ya sé que son sueños, pero cuando chicas eran tan vívidos, era una hueá tan loca, que era tan consciente, que de hecho, a veces me despertaba e intentaba dar la vuelta hacia atrás porque pensaba que real yo podía hacer. No quiero estar en esta realidad. Y como ponía el colchón y yo, ah, y no, po. Oye, pero, ¿realmente es como que tú estás en otra realidad? Porque si bien yo sé, el subconsciente es como tu cerebro, obviamente nosotros tenemos nuestro cerebro que procesa mientras estás durmiendo, po, weón. Y lo que procesa es como una parte del cerebro que es como la imaginación que es lo que te hace tener esa creatividad y la tenís despierto en tu subconsciente. Amigo, el cerebro es súper brígido. Yo sé que el cerebro es súper brígido y por eso hoy día acá en que sucede realmente vamos a estar hablando de esto para que nos cuenten ustedes a través del WhatsApp más 569-3940-2671. Imagínate, pues, amigos, son cuáticos esas cosas, imagínate que hay gente que ponte tú, y aquí da lo mismo, importa un pico si haría escéptico o no haría escéptico. Onda, la Marina puede ser la persona más escéptica del mundo, pero ella tiene sueños lúcidos desde chica. Increíble. Yo soy la persona más espiritual que voy a existir en este planeta y soy brígido para la weá y no soy capaz de recordar mis sueños ni soy capaz de ver mis sueños. Y para mí cuando yo duermo es automáticamente como que apagar la tele, tú apagar la tele y después la prendí y vuelve a la... para mí es así. Yo es tanto que tengo sueños que me han marcado, que han marcado algo en mí que los recuerdo para siempre y me... Ah, una vez soñé esto. Hay algunos que han hecho hasta traumas en mí, como que he soñado cosas tan terribles con mi hermana, por ejemplo, que la sufro. Yo de repente cuento ese sueño y me pongo a llorar porque lo siento tan vívido que es como que hubiese vivido esa pena. Y me pasa siempre. O me despierto enamorada o el otro día que soñé como que conocí a alguien que nunca lo había visto y me desperté... No te puedo creer. Me desperté extrañándolo. Onda, fue como... De hecho, pregunté en Instagram y la gente... Era Tatán. Y la gente me decía como... Y empezó el huevo. Perdón, no puedo contenerme. Ya me te quedaste. Ay, huevón. ¿Ya? ¿Te despertaste extrañando a alguien? Me desperté. Fue muy brígido ese sueño y... y sentí que realmente lo amé en el sueño. Como... Qué bacán. Lo extrañaba. Dije, como no lo conozco, me puse hasta a llorar. Me acuerdo que anotando el sueño, yo leo ese sueño y lloro porque no voy a volver a sentir eso nunca más y no lo voy a volver a ver. Ay... O estuvo conmigo en una vida pasada. Claro. O mi mente está muy loca y necesita ese amor. Pero yo leo ese... Es brígido. Ese sueño tiene como... Te demoráis como sus seis minutos en leerlo. Qué loco. Qué bacán tener la capacidad de poder recordar un sueño. Yo, así como Tatán también dice, yo tampoco sueño, ¿cachai? O sea, yo no sé si es por el cansancio mental, no sé científicamente qué sucede en el cerebro, pero yo me acuesto, cierro los ojos y duermo. Y es como, claro, es un switch así. Te apagaste y al día siguiente despertaste. Pero yo tengo un sueño que yo cuando era chico, vivía con mi mamá todavía en ese tiempo, recuerdo haber tenido diez años quizá, me empaché. Me empaché porque comía pura hueá, comía tierra. ¿Qué significa eso? Sorry. Cuando uno se empacha, tu sistema se siente como que te hubiera enojeado, hueón. Es como que te da vómito, te da diarrea, te duele la cabeza. ¿Nunca han escuchado ese término? Igual es muy del sur, pero le pasa mucho a los niños. Lo que pasa es que allá en el sur... ¿Empachar? Claro, los niños se empachan y se empachan porque comen cosas o porque te tiran un mal de ojo, ¿cachaios la hueá? Entonces, para quitarte el empacho, te hacen como unos tirones de espalda, hueón. Te tiran la espalda, hueón. Exorcismo. Claro, en ciertos puntos para que la hueá como que te quite el empacho. Bueno, yo recuerdo en ese tiempo de empacho que yo tuve, estuve como una semana que estaba en cama, hueón. Y cuando estaba en cama, soñaba. Y soñé un sueño que era muy recurrente, hueón. Ya. Durante esa semana. Y jamás se me va a olvidar en la vida, hueón. Una habitación gigante. Yo era... Hacía una cosita. Ya. En mi mente. Yo era una cosa muy pequeñita. En una habitación enorme, así, pero ¡buah! Yo miraba a todos lados y no tenía fin. Y yo soñaba que corría, pero no era como que estuviera corriendo, sino que era como el gesto técnico de quedarse así. Ya. Y no me movía, pero en mi mente yo sentía que estaba corriendo. Pero estaba así. Y miraba a todos lados y que estaba... Y no... Hueón. Era como una habitación gigante. Y hacia el lado que yo como intentara correr, porque no me movía el cuerpo, sino que estaba como así. Ya. En esa posición constante, así. Hueón era como muy desesperante. Ya. Y me despertaba transpirado. Y claro, después de que me quitaron el empacho, me hicieron los tirones de espalda. ¡Se me pasó! Pero ese recuerdo quedó en mi cabeza. Y hoy en día no sueño, pero me acuerdo de los sueños que tuve cuando tenía 10 años. ¿Sabes qué? Qué ecuático. De repente, amigo, para algunas mentes... Yo he leído por ahí que de repente dicen que hay algunas mentes que es mejor que no tengan la capacidad de soñar. ¿Por qué? Porque son muy brígidas. Imagínate que hay gente que tiene sueños lúcidos todo el tiempo, gente que tiene parálisis de sueños todo el tiempo, gente que se desdobla sin querer todo el tiempo. Y no descansáis cuando tú te desdobláis. Cuando tú tenés sueños lúcidos, durante la noche tu mente está activa, tu cerebro está activo todo el rato para tratar de pasarte las imágenes. Tú estás activo porque tú te estás moviendo a conciencia en tu sueño, ¿cachai? Entonces, al final, tu cerebro no descansa y tendrías a despertarte más cansado, como... Oh, weón, ¿sabes qué sueño esta weá? ¿Cachai? Como que al final no soñar, de repente, es mucho mejor que soñar, weón. Yo creo que nunca en mi vida, no he pasado que no he soñado, nunca en mi vida. ¿Todos los días sueñas? Todos los días, y puedo soñar más de cuatro sueños distintos, anoto, antes de ayer tuve dos sueños ya anotados acá, entonces, sueño, siento, weá, el otro día caí desde un avión de cabeza al mar, donde estaba todo oscuro, no había luna, estaba todo negro, y caí de un avión, de cabeza sentí todo, la adrenalina, sentí todo. Yo he estado en un abismo, viendo el cielo, la estrella, y de repente empiezan a salir planetas, weas, así. Ay, qué bacán. Es loquísimo, por eso, yo toda mi vida, lo que más amo es dormir. Yo desde chica, llegaba al colegio, siesta de tres horas, ¿por qué? Porque soñaba, y para mí, prefiero estar durmiendo y soñando cosas hermosas que mi mente crea. Que estar en este país culiao. En este plano de mierda, despierta, trabajando y haciendo weas. Increíble, gente en su casa, estamos... ¿Ustedes sueñan? Sí, oye. ¿Ustedes sueñan como yo? ¿Han tenido alguna vez un sueño que recuerden o les quede marcado, o últimamente han soñado algo? Recuerden que tenemos un WhatsApp donde pueden mandarnos audios. Por favor, y yo también quiero saber si ustedes en el audio, weón, por favor, si saben de técnicas para a lo mejor poder dormir y poder soñar, quizá alguien que sepa el tema, weón, sería muy bacán porque... Oye, antes... Difícil, ¿ah? Tenemos... Tenemos un audio. Sí, pero antes de escuchar el audio, quería decir algo. ¿Qué cosa? Es que yo tengo una técnica. Si tú quieres tener dulces sueños, pon azúcar debajo de la almohada. ¡Eh! No se iba a decir duerme conmigo. Puta, ¿verdad? Ay, que soy fome yo. Ya, aló. Aló. Dija. Dija. Juan Carlos. Dija. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos. Por ahí viene. Me invitaron a cumplir las fantasías y... Hola, chiquillos, ¿cómo están? Hola, chiquillos. Aquí vamos a ir a la casita. Tengo un reclamo. El programa pasado del viernes me invitaron a cumplir las fantasías y no escucharon ni mi audio. No, insólito. Producción, ¿qué pasó? En mi defensa llega mucho, sobre todo con el tema sexual, la gente como que... Se prende más, ¿no? Se prende un poquito. Y no mandan uno, mandan diez. Ya. No sabemos qué dicen esos diez, entonces... Ya, tenés razón. De repente se pierde uno que otro. Sí, disculpa, no, auditora, lo sentimos mucho. De hecho, tenemos una persona, perdón, tenemos una persona que quiere contar su experiencia, pero dice que es un poco largo su historia. Entonces, ahí estamos viendo cómo lo vamos a hacer. Ya. Ya. Sí, yo creo que igual podemos escucharla porque podemos... Obvio, obvio. Necesitamos saber su experiencia. Acá igual nosotros hablamos de nuestras experiencias, pero queremos que tú nos cuentes tu experiencia. ¿Te has desdoblado? Sí, porque... Uy, yo he estado a punto, concha tu madre. Yo he tenido... Es que de verdad ustedes no cachan cuánto tiempo yo llevo estudiando los sueños y el cerebro y todo, y cuánto tiempo yo llevo tratando de soñar, weón. Es que es una weá tan... Uy, me da tanta rabia. Tienes que dormir conmigo y vas a poder soñar. Parece que va a tener que ser así, weón. ¡Eh! ¡Mañana la pijamada! ¡Diamete, grasa! ¡Diamete, grasa! No, me junto. Oye, yo una vez, cuando era muy chico, muy chico, también tengo un sueño que era reiterativo. Muy reiterativo. ¡Wow! Yo estaba así en una sala, pero la sala era blanca, completa. Como que... Ah, sí. En la mía yo veía una sala oscura. Era oscura. Ya, la mía era blanca, completa. Era como una habitación sin fin. Que lo más probable es que tenía bordes, pero todos los bordes eran sin fin. Así que se veía como que... Todo blanco. La nada. Así no había puertas, no había nada. Yo estaba encerrado en un sin fin blanco. Whatever. En un box blanco. Sí. El pedo es que... De repente, en el medio del box aparece como una botella de vidrio. ¿De vidrio? Imagínense una botella de vidrio. Y hay una mosca dando vuelta. Una mosca, una mosca. Y de repente la mosca se pone justo en la tapa de la botella de vidrio. Y yo veo todo eso, po. Y de repente, conche tu madre. Oh, weón. Es que es el sueño más de la perra que... Que lo tenía equipo. Weón. De repente está la botella y toda la weá. Y se pasa la mosca y toda la weá. Y de repente del suelo, hermano, empiezan a salir millones de cucarachas, cucarachas, cucarachas. Weón, ¿cachai? Y yo soñé esa weá durante un tiempo. Lo soñé como durante... Reiterativo. Pero no era que lo soñara todos los días. Lo soñaba como, no sé, cada dos meses o de repente dos veces en una semana. Era súper impar... No sabría decir cada cuánto lo soñaba, pero sí sé que lo soñé más de cuatro veces. ¿Cachai? Como es lo mismo. Qué loco. Lo sé. Porque lo soñé cuando tenía como, no sé, 12 años. Y lo tengo aquí metido, weón. A lo mejor estaba ahí empachado. ¿Te traumaste? ¡Eh! A lo mejor estaba ahí empachado y te tenían que tirar la espalda, oye. Qué brígido. Ah, pero el empacho. Ustedes no saben nada. Porque el empacho te lo tenía que tirar la espalda, pero una vaca. La vaca te mordía la espalda. No, mentira. No, de verdad, weón. Para quitarte el empacho, te ponían así como... Weón, yo igual tengo recuerdo. No en cuatro. Pero te agarraban como partes de la espalda X y como... Como para arriba y... Y te la tiraban. Y te quitaban el empacho, weón. Increíble. Increíble. ¿Ustedes saben de eso? El empacho. Mándenos un audio. El empacho. Ya me acordé, po. De la vez que casi me desdoblé. Ya. Fue... Ya, pues. Yo llevaba un tiempo ya practicando como las meditaciones, la auto-hipnosis guiada, como de noche. Bueno, me ponía auto-hipnosis guiada, audífono. Bueno, empieza a imaginar que tienes una luz en el centro de tu corazón. Del color que te guste. ¿Cachai? Pura hueá, sí. Que atraviese cada extremidad de tu cuerpo. Bueno, que vais por un pradero y la hueá y que de repente llegáis al mar, no sé. Pura hueá, sí. Pero eso tú lo logras imaginar a medida que estás meditando. Por supuesto, por supuesto. ¿Cachai? Pero llega un punto... Mira, yo te voy a explicar para que tú entendas. Llega un punto, amigo, en el que... Estás por llegar al limbo del sueño. Y cuando llegáis al limbo del sueño, es ese entre que te estáis quedando dormido profundo y ese que todavía seguís luchando por seguir escuchando la meditación. Y en esa fracción de segundo hay un instante preciso, muy preciso, en el que las hueá hacen así. ¡Ay! Que en ese instante preciso es en el que te cedo que hay dormido, pero todavía estáis consciente y se supone que tú te tenías que hacer el ejercicio de levantarte. Y cuando hacía el ejercicio de levantarte, se supone que tu cuerpo no se levanta y se levanta solamente tu cuerpo astral, ¿cachai? Se supone que esa es la teoría de cómo se debería hacer y toda la hueá, como una de las tantas teorías que existen. Y sientes que estás flotando. Exacto. Como que no hay nada debajo tuyo. Yo me llego a desdoblar, me cago, pero entero hasta la espalda. Hueón, es que ese es el problema. Debería estar mi mamá acá. Ese es el problema, amigo. ¡Ay! Gracias a esos brillitos como que me quitaron la tensión que tiene la espalda, hueón. Ese es el problema, amigo. El miedo que la gente siente al salir al astral. Porque, claro, es como... ¿Alguna vez viste Insidious? Cuando el niño sale al astral y está encerrado en la casa, ¿cachai? Que en la casa hay como monstruos y como espíritus y entes que están ahí vagando como por el limbo y toda la hueá. Eso no puede pasar. Eso no te puede pasar. Nosotros tenemos un hilo de plata que es el hilo como que une nuestra alma con nuestro cuerpo físico, ¿cachai? No se puede meter nadie, ni ningún ente, ni nada en tu ser. A menos que esa hueá se corte. Y cuando sí se corta es como ya posesión satánica y exorcismo y la hueá. Se supone que eso es lo que pasa. Entonces, yo este día estaba full como tratando de... Me estaba quedando dormido, no sé qué, y la hueá, mientras estaba escuchando una meditación. Y de repente, hueón, como que... Empecé a sentir de a poquito como mi cuerpo se estaba empezando a elevar. Y yo así como... ¡Oh, concha de tu mare! Pero una de ansiosos. Amigo, amigo, es que ese es el problema, hueón. Yo estaba así, acostado y de... Nunca había logrado tener ese control de mi cuerpo y estar así, hueón, lograr un equilibrio perfecto en mi cuerpo. Así, sentirme en paz, sentirme tranquilo, relajado. El momento de relajación extrema, máxima. Hueón, el momento en el que iba a salir así, como que empecé a sentir la presión de cómo te empezás a salir de tu cuerpo, hueón. Y como que dije... ¡No! Y me asusté, hueón. Y volví a caer así. Y desperté y dije... ¡No, concha de tu madre! ¡Casi lo logré! ¡No! ¿Cuántos años tenías ahí? A mí tenía como... Puta... 16... 16, 17 más o menos. Que, hueón, casi lo logro, concha de tu madre. Y de ahí yo dije así como... ¡Hueón, estúpido! ¿Por qué te asustaste? Pero es que es difícil no asustarse, hueón. A mí me ha pasado igual. ¡Qué loco! Pero también, la primera vez que me pasó, y siempre, gente, si se quieren desdoblar, siempre es después de almorzar, a la hora de la siesta, ese es el momento preciso para desdoblarte. ¿Ah, no, en la noche? No. Porque es cuando tu cuerpo... ¡Chucha! A ver, pongamos atención. Es cuando tu cuerpo está más relajado. Después de almorzar te da sueñito, después de almorzar está ahí. Ahí, ese es el momento preciso. En la siesta es la mejor hora, por eso, y durmiendo, mirando hacia arriba. Eso es tip. A mí me pasó, yo toda mi vida dormido siesta, un día durmiendo siesta con mi papá, abro los ojos, miro, vi a mi papá pararse, de al lado mío, se levantó, lo vi cruzar, y cuando me di cuenta que yo no estaba despierta realmente, me asusté. Y al asustarme, sentí como unos fierros, como que yo estaba flotando, pero como en tres fierros, ponte tú, así, uno como en mis piernas, otro en la espalda, y otro acá. ¿Qué te sostenías? Como pilares. Sí, y estaba así. Y empecé a sentir así. Y yo empecé... ¡Papá! ¡Papá! Y ahí como... ¡Ay! Lo vi pasar y desperté y le dije, papá, ¿te levantaste? ¿Hiciste esto? Y yo, papá, sí. Y yo, te vi. ¡Fuck! La segunda vez que me ha pasado fue, durmiendo, si está en mi sillón, estaba mi prima. O sea, que si te hay desdoblado, pues, amiga. Sí, pero no he logrado como ir... Como salirte de completa. Viajar, porque, por ejemplo, mi mamá, tú, si le preguntás a mi mamá, mi mamá ha viajado, ha ido a distintos lugares. Conocía a Turquía, ¿eh? Sí, mi mamá ha como... Estoy pero en Egipto. Mi mamá tiene una historia brígida, onda, tenía hasta un ente, una persona que se le aparecía durante años, se le apareció, así. Kika, enséñanos a desdoblarnos, por favor. Kika, de hecho, eso debería... ¿Algún día te vamos a invitar a contar esa historia? Pues sí, por favor. Pues sí, por favor, invitemos a la Kika. Porque esa persona le dijo que en otra vida habían sido pareja, po. Increíble. En uno de sus viajes astrales. Así valo yo. Imagínate, weón, carrete en mi casa astral. Cabro, traigan sus drogas astrales. Cabro, cabro, o si hay carrete en mi casa astral. ¿A qué hora, qué hora? A la hora de la siesta, pues, niña. Concha de tu madre. Imagínate. Cabro, nos vamos a Roma en un viaje astral. Lleven tovalla porque hay playa. Positano allá, weón. Qué bacán, weón. Y la segunda vez fue en el sillón de mi casa de ahora. Concha de tu madre. Así, de repente sentí y dije, ah, estoy despierta. Y no. Dije, ah, me vi, vi mi manito, me vi a mí acostar atrás durmiendo la siesta. Y escuchaba a mi prima, a mi mamá, a mi hermana, hablando en el patio con mi sobrina. Brutal. Hablando, hablando, hablando. Y yo dije, voy a ir para allá para verlas, po. Si estoy desdoblada, tengo que ir a verlas. Claro. Y cuando me levanto, me tiro para el lado, pa, caí al suelo y así arrastrándome por el suelo, así como que no. No podía ir levantarte. Así. Ah, como que tú ibas a pegar al suelo. Sí. Y cuando llegué como a donde casi ella, como que, pa, desperté. Y yo, oh. Le dije, estaban hablando de esto. Sí, sí. Escuchaba todo, todo. Las vi. Increíble. Me ha pasado ya tres veces. Y la otra, mi mamá una vez entró a mi pieza, estaba en la misma. Estaba ya como asustada por el, porque ya ahí se transforma como parálisis del sueño. Ya. No me podía mover. Y yo, mamá, mamá. Vi a mi mamá entrar a la pieza, sacó algo, esto. Después le digo, mamá, entraste, sacaste, sí, sí. Y yo, ah, ¿por qué no me despertaste? Estaba gritando por dentro, ah. ¿Cómo no te diste cuenta? Estaba astralmente gritando, mamá. Pero es brígido. Te invité a mi carrete astral y no fuiste. Sí. Por eso siento que eso es muy, se puede trabajar. Sí. Pero siento que hay mucha gente que nace con ese don. Sí. Y en mi familia es brígido. Qué bacán tener ese don, weón. Mi mamá se dormía muchas veces y se despertaba y se desdoblaba. Sí. Uy, me desdoblé. Chao. No se fue. Me encanta. Oigan. Me encanta. Me encanta mucho. ¿Qué les parece a usted en sus casas este tema que estamos hablando hoy día acá? ¿En qué sucede realmente? Yo estoy, pero como poto en el agua, así. Ah, no nadado. Te lo juro. Pueden contarnos a través del WhatsApp más 569 39 40 26 71. ¿Aló? ¿Hola? ¿Diga? Buenas, Oscar. Les voy a contar mi experiencia con los sueños. Yo, hay veces que sueño y otras veces que no sueño. Y cuando sueño, me acuerdo de todos los sueños. Sueño como tres cosas. Y al día siguiente me acuerdo de lo que soñé. Y me pasa cuando yo que estoy cansada y no como en la noche, que sueño cosas así como muy cruas. Por ejemplo, uno de los sueños fue que maté a alguien que me estaba como acosando. Wow. Y fue muy brígido y me acordaba de todo. De todas las imágenes. Qué brígido matar a alguien en un sueño, loco. Imagínate. Qué bacán. Lo que nos dice la amiga igual, por ejemplo, puede ser. Yo soy súper inexperto en esta hueá. Onda me acuerdo de un sueño que cuando tenía 10 años. Pero es real como que si tú te acostás y quizás o no comiste en la noche, te acostaste cansado con algún problema, tu sueño puede cambiar y puede ser como algo negativo como soñar que te están abusando y mataste a una persona, weón. Sí, el estrés puede hacer eso, weón. Depende de cada persona y de cómo cada persona como que sintetice su propia información, ¿cachai? Como que ponte tú, me pasa que yo no sueño, pero no sé, de repente en la mañana, como no sueño nada toda la noche, pero de repente en la mañana como que me pseudo despierto y sigo durmiendo y escucho cosas, escucho cosas. No puedo ver nada así, pero sí escucho cosas y sé que hay alguien afuera y que está gente hablando porque estoy despierto, pero sigo durmiendo. Entonces como que me dan ganas de mear y voy al baño, ¿cachai? Y ponte tú, estás soñando algo demasiado bacán, así, no sé, estás tirando, no sé, igual, whatever. Estás soñando algo muy bacán y después como que vuelvo a mi cama y quiero seguir durmiendo y digo como, oh, weón, quiero seguir soñando con esta weón. Y hago el ejercicio de seguir imaginando como lo que viene. Claro. Y así he logrado como articular un sueño de a varias despertadas. He logrado articular un sueño y acordarme en toda la mañana. Pero una vez despierto, real, así como ya no podía alargar más el chicle, ya teníamos mucho... Era las 3 de la tarde y no te levantabas bien. Le dimos mucha atracción, mucho sueño. Ya. Despierto. Oh, soñé. Se te olvidó todo. No. Puta la weón. Yo creo que eso es pasable. Llega el hombre de negro y yo es como, weón, soñé algo. ¿Cómo me llamo? Oye, me acuerdo. De la perra, weón. En el momento, en el momento sí me acuerdo. Y me acuerdo en el transcurso de toda la mañana y digo como, no, no se me va a olvidar, si después me voy a acordar. No. Grábalo. Apenas te levantí, apenas te acordí, Juan, porque de verdad que pasa un segundo y... No me pasa eso. A mí me pasa esa weón. De hecho, ayer estaba como en el metro y dije, oh, ¿y verdad que no daté mi sueño de ayer? Y empecé a notar mi sueño que tuve ayer. Y ahora tengo que notar el que tuve ayer. Y me acuerdo de todo, de detalles, lo que sentí, lo que vi, los colores. Ay, qué bacán. A veces de lo que dije. Muchas veces yo me duermo, voy al baño, me acuesto, quiero seguir soñando, quiero seguir soñando, quiero seguir soñando. Pa, continuación del sueño que estaba teniendo. Eso. A mí ya me podía enseñar a hacer eso. Es un control. Es un don. Sí. Oye. Yo no lo aprendí, como que nací con esa capacidad. ¿Quién me puede enseñar? Es demasiado. Me voy a parir. Mi mente, tú tienes un lugar. Yo tengo un lugar, de repente, llego. ¿Me da su lugar? Te doy un lugar. Yo te llevo para allá. Llévame a tu lugar favorito. Hay veces que estoy soñando, miro, me hago consciente y digo, ah, estoy soñando, porque este es mi lugar. Y tengo una ciudad. Es una ciudad, una playa, tiene café, tiene bar. Para allá hay una disco, donde yo he visto a Justin Bieber, he visto, me han pasado cosas en la disco. Chao, Colorado. Para arriba, para arriba como un cerro, donde hay hostales, hay un hotel cinco estrellas, hay una quebrada. Y he soñado. Bueno, es como tener Minecraft en tu cabeza. Es como soñar y tener Minecraft en tu cabeza. Es pal, oye, de verdad que es muy loca la weá, como llego ahí y digo, ah, estoy en mi ciudad, estoy en mi ciudad. Oye, me saltó una duda con respecto a eso. Si estáis soñando con algo como cotidiano, como real, como, ¿cómo percibes tú que es sueño y que no es tu realidad? Como si estáis, no sé, vos ponte tú soñáis con este estudio y soñáis que estamos haciendo la misma weá de ahora. ¿Cómo sabés tú que no estáis la realidad? ¿Hay alguna cosa como en el ambiente? Siempre hay algo o una sensación distinta que te hace darte cuenta, como, no sé, es muy difícil de explicar, o algo está distinto, o quizá no está todo completo. Sí, o estáis hablando de algo raro, como decir, ah, estoy soñando, como que la weá es tan loca, que de repente decís, como, esta weá está muy loca, esto es un sueño. Hay algo que borda la realidad de la imaginación, como algo no real. Sí, los típicos, guapos, cuando te dicen, y ahí fue cuando desperté. Y me estaba tocando la cintura. Sí. Ya, pero te cacho. Pero hay algo siempre que a mí me dice que estoy soñando, como que me doy cuenta, digo, hasta el otro día que estaba cayendo del avión de cabeza, cayendo, dije, me asusté primero y después fue como, es un sueño. Y yo así, bien, conchito. ¡Qué sueño! Oye, pero igual los sueños tienen como su propio significado en cada cosa. Exacto. Como soñar con arañas, soñar que te ahogas. Eso es muy importante. Que se te caen los dientes, toda esa weá. Yo creo que tienen más significados cuando la persona no sueña siempre. Sí. Pero a mí me pasa que sueño tanto todos los días y weás tan locas como que mi imaginación vuela a tantas partes que yo siento que más que significarse algo, es como que mi imaginación está todo el rato así. Así, de hecho, desde chica yo soy la que inventaba juegos, mundos, personajes. Siempre hay yo, oye, vamos a jugar al mundo de hadas. Tú eres, no sé qué. Dibujaba como, siento que más que nada es como mi mente que como que no deja de imaginar weás. Increíble. Voy a juntar las esferas del dragón para pedir nacer de nuevo. Por favor, en el vientre de la quica. En el vientre de la quica. Oye. Mi abuela. No sé, yo, bueno, la manera tiene escrito todo esto. Qué loco, ¿te imagináis un libro de esta weá? Como de todos los mundos que ha viajado. Yo lo compraría. El país de nunca jamás. Yo lo compraría. Oye, ustedes en sus casas, gente, pueden contarnos a través del WhatsApp. Tenemos audio. Tenemos un audio ya. Aló. Ya, chiquillos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien los tres. El tema de hoy igual está bastante interesante. Y yo la verdad es que en mi vida he tenido solamente una experiencia paranormal que me marcó mucho en toda mi vida. Esto pasó hace muchos años cuando yo tenía casi 19 años. Y mis viejos se fueron un fin de semana a la playa. Y entonces yo quedé solo en la casa. Y me acuerdo que en ese entonces no existía Grindr, sino que existía una aplicación que se llamaba Chat Gay Chile. Y yo entré esa aplicación. Y a diferencia de ahora, en esa aplicación no podías poner ni una foto de perfil. Tú conversabas y era un chat muy básico. Conversabas con esa persona y te ponías de acuerdo para juntarte. La cuestión es que yo como había quedado solo el fin de semana, dije, pucha, voy a ver si sale algo en la aplicación. A ver si hay un compañero el fin de semana. A compartir. A tomarse algo. Tenía 18 años. Estaba en la plena edad de querer hacer de todo. Experimentar. Probar. Entonces me metí a esta aplicación cuando fui a comprar el supermercado para abastecerme durante el fin de semana. Hablé con una persona en la aplicación y esta persona me dijo que nos juntáramos afuera del supermercado en una pileta de agua que había. La cosa es que yo fui a esta pileta y cuando llego ahí ya, esperé como unos 30, 40 minutos de que este tipo llegara a la pileta porque él me decía que iba en camino, que yo lo esperara ahí. Y el tipo cuando llega me empieza a mandar mensajes por la aplicación y me dice, tú eres el joven que está de azul. Y yo como, sí, tienes autífonos rojos, sí, las zapatillas tías son blancas, sí. Y yo le decía así como, oye, pero sale, ¿de dónde estás? Y el tipo no salía y no me contestaba. Entonces eso me empezó a generar inseguridad, me dio miedo. Entonces me fui a tomar la micro y en eso que me voy a tomar la micro el tipo me mandó un mensaje. Y yo me subí a la micro y el tipo me dice, te subiste a la 314. Y yo como, ya, así como, oye, güey, sale de donde sea que estés, ¿cachai? Dime qué onda, me estáis siguiendo, qué querís. Le dije, güey, si querés te paso plata, pero para, ¿cachai? Porque igual me asusté, me empecé a perseguir. Y cuando yo me bajé de la micro me mandó otro mensaje más por la aplicación. Y el tipo me dice, te bajaste en pasaje Rafael con Ramón Rosales. Y ahí a mí se me apretó el poto. Se me apretó hasta el hoyo, güey. Me cago parado, concha de mi mamá. Y ni cagando veo nadie sospechoso, como que, concha de tu madre, me cago. Tengo todos los pelos parados, estoy como tieso, como que quedé negra. Me muero. O sea, imagínate, güey, lo primero que pensáis es que un psicópata culeado que te está siguiendo pero por cielo, mar y tierra. Obvio. O sea, yo estaría así, pero mirando para todos lados. Ya, güey, está bien, no sé, me lo imaginé así como estaba fuera del supermercado, se iban a juntar, puede haber sido un güey de un edificio que lo estaba mirando, lo estaba agarrando para el huevo. Ya después que te diga que te subiste a tal micro. Y que te bajaste. Y que te bajaste. Ni cagando, güey. Eso puede ser como que haya alguien que está como... Con pasaje y todo. Puede ser como que haya un psicópata realmente, o puede ser que haya un ente que está... Esas cosas pasan igual, amigo. Esas cosas pasan. Que te mandan... Guau. Guau. Pero si no hay visto, en internet han aparecido caleta, 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 muchísimos, muchísimos casos de Whatsapps póstumos. Ah, sí, sí he visto. Oye. Caleta de caso, güey. No somos nada. De que te estás ahí chateando y de repente tu mamá que se murió te dice como... Eh, hijo, te amo mucho. Y tú, ¿qué es? Ah, qué guaya. Qué loco eso. Bueno, la parte así como virtual ya como... Me cuesta creerle un poco porque... Lo que pasa es que... ¿No has visto Lucy acaso? Hoy en día... Hoy en día igual la tecnología es súper controlable. Existen miles de programas de hackeo, etc. Me parece bastante extraño lo que nos contó nuestro auditor, pero... Guau. Muy diferente, por ejemplo, el hecho de que... No sé, de repente estemos acá y te muevan una weá a que te estén como psicopatiando. Pero piensa que las redes y lo que tiene que ver con internet es el primer método más factible de adquirir algún tipo de conexión o algún tipo de energía. Bueno, esta sala... ¿Esto es un conductor? Esta sala está llena de energía donde cada cable por donde pasa luz o por donde pasa energía que está conectado, todo eso es una fuente de comunicación entre... Y a un conductor, lo que les conté el otro día de cuando fuimos al tour del cementerio, me usaron el celular de mi hermana, que usaron un sonido neutro, esos muertos, así... Como frecuencia... Y que se escuchaban weas, po. Y encima preguntaban mientras ponían ese sonido y después pusiste el celular de mi hermana y... ¡Salgón! Y nadie dijo eso. Entonces, es un conductor. Yo siento que es mucho más fácil con esto. Sí, con un teléfono. Pueden hacer sonidos, pueden... Sí. Más que mover eso porque... Tal vez frecuencia. Sí, po. Porque eso es más físico. Y mover eso requiere cierta energía y requiere... De hecho, el fantasma para mover esta weá va a estar... ¡Muévete! ¡Muévete! Debe estar para la cagada. Debe estar para la cagada. Y lo logro un poco, así. Oye, hablando de cosas que se mueven y eso... Yo también tuve una experiencia paranormal una vez. ¿Aló? A ver. ¿Cuánta? ¿Ah, querés que te llame por teléfono? ¡Ah! Tienes que mandar un audio para contarla. Sí. Me pasó... Algo similar igual. Yo estaba en mi casa. Vivía con mi vieja en ese tiempo, San Vicente de Aguatagua. Y mi mamá fue a la casa de la abuela de mi hermano, que no es mi abuela. Y estaba allá dentro de San Vicente, pero no en la misma casa. Entonces, yo llegué del liceo en esos años. Y entré a la casa, po. Y estaba solo. Dejé el portón cerrado, como es de costumbre. Cerré la puerta. Y llamé a mi mamá por teléfono. Le dije, oye, ¿dónde está mi mamá? Y me dijo, no, estoy acá donde la Isabel. Y yo le dije, ¡ah, ya! Me cambio de ropa y me voy para allá. Ya, regio, nos vemos acá. Chao, chao, pum. Corto, me subo a mi pieza, me estoy cambiando de ropa, quitándome el uniforme. Y escucho una silla abajo así. ¿Se escucha esa hueá? Bueno, se escucha una silla. Y yo dije, me danzaron a robar. Con Shatamara. Bueno, fue tan intenso el ruido que yo dije, me entró un hueón a robar. Yo me armé de coraje. Tomé un pieza de papeles que tenía en mi pieza. No, un pieza de papeles, weón. Tomé un pieza de papeles que tenía en mi pieza y me fui así, por la escalera. Un picayelo. Despacito, así. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Pensando como que le van a responder. Weón, claro. Como que si el ladrón me fuera a decir, aquí estoy. Estoy hablando de la tele. Weón. Aquí estoy. Fui bajando despacito la escalera y fui como, ¿hay alguien aquí? ¿Quién está en mi casa? Y grité, asustado. Fui a la pieza de mi mamá que estaba abajo, abrí la puerta, fui a su baño, abrí la tina. Weón, miré por todos lados. Fui al baño a ver si había alguien. Fui a ver el portón, estaba todo cerrado. Y en el comedor, mi mamá bien ordenadita siempre con el aseo, había una silla corrida. O sea, cuando yo vi que la silla no estaba en su lugar, ¿tú no sabés cómo se me apretó el hoyo? Sí, me imagino. Yo me acuerdo que salí así como... Se le enchó, va, enchó todo. En la guata fue como... A ver, en la linda. Partí a la chucha, llamé a mi mamá, le dije, mamá, me penaron, estoy aquí, voy para allá corriendo. Fue acuático, weón. Fue como la vez. Y yo no lo vi, pero fue el sonido que yo escuché, que fue tan real, pasó, weón, que me asusté como que me estuvieran robando. Fue acuático. Y esa fue mi experiencia paranormal. Es como la experiencia que he tenido. Pero fue intenso, weón. Yo igual no soy quizá una persona muy escéptica, pero esa vez yo sentí como se me apretó la guata de temor. Sentí temor. O sea, es que sentiste la realidad, algo que te pasó de verdad. Es que cuando uno lo vi en carne propia... ¡Fanchizo! ¡Fanchizo! Gente, se abrió la puerta y pensamos que era un fantasma. ¡Fanchizo! Nosotros estamos hablando de fantasma. ¡El panchizo! Ustedes no están viendo lo que pasó, gente, acá atrás de cámara, nosotros y yo contando la historia de terror. ¡Tanto así! Y le entro a Miguel y abre la puerta. ¡No! ¡Atraba! ¡Uy, qué cuate! Oye, yo tengo una historia de terror que contaré. A ver, préstame papel que me dice pichí. Gracias. No, de verdad. Vamos a secar. No, oíme. Tiene calor. Tengo calocha. ¿Qué es eso? Calor en la chocha. ¿Qué es eso? Tengo calocha. Oigan, recuerden que estamos acá día miércoles cuando ya son las 5 con 47, 50 casi la tarde. Ya pronto, nos vamos a ir al receso. Estamos pasando esta tardecita hoy día, adentrando en estas experiencias que hemos tenido de momentos paranormales en nuestra vida. Los chiquillos nos han contado también del desdoblamiento, que es súper interesante. ¿Desdoblamiento? ¿Cómo se llama? Los viajes astrales. Eso. La Marina tiene una playa por allá, los viajes astrales. Cualquiera lo invito. ¿En cualquier momento? ¿Yona Uni? Marilandia. Marilandia. ¿Se fuma mucha marihuana? Marilandia. Oye, yo quiero ir. Oye, yo también quiero crear mi propio sim. Mi propia casa, mi propia ciudad de los sims. Mi propio Jabo Mundo. En mi imaginación. Oigan, recuerden en sus casas enviarnos un WhatsApp a través del más 569 39 40 26 71. Pueden contarnos sus experiencias. Paranormales. Te has desdoblado. Por ejemplo, hay al amigo que se lo andaban como psicopateando desde la deep web. Pueden contarnos lo que pase. Lo sé, sus paranormales. Te has desdoblado. Tienes una experiencia paranormal y quieres ser escuchado. Este es el programa para ser escuchado. Así es. Así es. Tenemos un audio. Ahí veo. Hola. Hola. Y yo espero que estén bien, que estén teniendo una súper buena tarde. Gracias. Bueno, yo les quería aguantar mi sueño que hasta el día de hoy me acuerdo. Que pasó hace ya como un año. Que yo soñé con el papá de mi ex suegra. Y la cosa es que estábamos como caminando, hablando y todo eso. Y la cosa es que yo me entero. Bueno, yo desperté y le conté a mi ex suegra y todo eso. Y yo me entero que al mes después el caballero falleció. Pero fue raro porque en el sueño se despedía de mí. Se despedía de mí, de sus familiares y todo. Y ya al enterarme que como que falleció, a la vez me sentí mal. Pero fue como una sensación de... Se despidió porque él ya sabía que se tenía que ir. Pero... ¿Y por qué conmigo? Es una sensación muy rara, la verdad. Increíble. Yo creo que porque ella era... Quizás más perceptiva. Sí, po. Ella era especial. Eras especial. Eres más perceptiva y él... Tú eras su canal. Quizás las otras personas no sueñan o no... Ah, ya. Claro, pues tiende a pasarse la información por el canal más abierto. Abierto. Está súper abierta. O sea, eso, como tú dijiste, son sueños premonitores. Sueños premonitores. Que se anticipan como algo que pueda pasar. Hay mucha gente que sueña como... Weón, y sueña... Weón, hay gente que sueña las weas exactamente igual. Las weas como un déjà vu. Así, sueñan las weas iguales a cómo van a pasar, weón. O sueñan cosas y a lo mejor el contexto cambia un poco. Pero sí es muy parecido a lo que soñaron. Es heavy. Y puede ser... A la siguiente semana puede ser mañana. Puede ser un año después. Weón, uno nunca sabe cuándo puede ser. Weón, si supiéramos cuándo pasan esas cosas sería mucho mejor. Yo sería la Lucy, weón. Es increíble lo que puede hacer el cerebro. Increíble. Puta, yo me creía bacán porque escribía letras de canciones con imaginación, weón. Pero la Marina tiene una ciudad. No sé dónde. Chucha, weón. Tiene un país. Weón tiene una maldita montaña en su cerebro. Sí. Está en la Bahama esta weona en la noche. Esta weona se va a la Maldiva en la noche. Yo por eso duermo tanto. Qué bacán. Voy a tener que empezar a dormir mucho entonces. Yo duermo demasiado. Si yo duermo seis horas, no funciona. Así no puedo. Tengo que dormir ocho horas o doce. O veinte. Qué bacán, weón. A mí igual me gusta dormir pero tengo eso. Pues no sueño. Sí, pues nosotros somos iguales. Y eso que yo soy súper creyente en la energía y en todo lo paranormal y toda la weá. Y pasa eso porque yo soy como... Yo no necesito ver la herida en la costilla de Jesús. Yo te creo así nomás. Pues igual me han pasado weá. Eso como debe ser... Lo que les conté que me prendía. Mi abuela me prendía el calefactor. Hasta el día de hoy mi abuela me prendió el calefactor en la noche como que... No sé, estoy de repente acostado en la... Weá, madrugada, cinco de la mañana. ¿No te da miedo? Yo dejo el calefactor. No, porque yo sé que ella. Ah, ya. Como que la primera vez que me pasó sí me cagué entero porque no fue... No me pasó solamente... Y yo sé que no es mi calefactor porque he ido a la casa del Salvi y también prenden el calefactor del Salvi, ¿cachai? Como que en su casa. Entonces un día estaba acostado como a las cinco de la mañana y mi calefactor igual empieza... Todo en silencio empieza a sonar. Como esa weá, igualito a esa weá, ¿cachai? Entonces uno se da cuenta cuando empieza a sonar la weá y empieza como a salir calentito. Como un ruido de calefactor. Un ruido de calefactor, pues. Entonces imagínate que mi calefactor tiene una perilla que está baja y tú la perilla la tenés que girar por lo menos más de la mitad. Y suena así. Sí, y la tenés que girar como más de la mitad y que suena... Y ahí se prende, ¿cachai? Entonces necesitas ahí una fuerza por lo menos de, no sé, de 90 grados para poder prender el calefactor, pues, ni la weá tampoco es tan... No es tan liviana, ¿cachai? Es una perilla, ¿cachai? Entonces de repente a las cinco de la mañana empieza a sonar y así. Yo lo dejé apagado como... Pero se enciende de verdad. Se prende, amigo, y tengo que despertarme y tengo que salir de la cama a ir a apagarlo. Obvio porque es peligroso también, pues. Obvio, pues. La luz sale tan cara. Entonces ahora lo dejo al lado de mi cama. Como porque si me lo prende mi abuelita o quien sea que me lo prenda, yo estoy especulando que sea mi abuelita, weón, porque me vio cara de que tenía frío o algo así. Va en ti igual, pues, yo creo. ¿Cachai? Espíritu de abuelita igual, pues. Sí, pues. Yo sí soy. Entonces, weón, me han prendido el calefactor cuatro veces. Cuatro veces. Wow. Dos en mi casa... No, tres en mi casa y una en la casa del Salvi. No, como dos en la casa del Salvi y dos en mi casa. Qué loco, yo me cago de miedo. Berigio. Oye. Oye, el Salvi vuelve en algún momento. El Salvi va a venir. Sí. El Salvi va a venir también. Uno, recordarles que el Salvi, nuestro tarotista número uno estrella, va a volver en algún capítulo. Y lo otro es que nosotros podríamos ir a hacer como un viaje hacia alguna parte, alguna nota. ¿Le gustaría a usted en sus casas ver al equipo de qué sucede realmente? ¿En el cementerio? ¿Teniendo una experiencia en el cementerio? ¿O quizá en algún lugar abandonado? ¿Hospital abandonado? Sí. ¿Una casa abandonada? Creo que acá en Santiago hay lugares que son como para... para ir a conectarse con las fuerzas del más allá, para traer las almas acá. La pregunta es, ¿el equipo estaría dispuesto? A mí no me metan en sus cosas. Producción, no quieres. Acaba de hablar la primera gallina. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora en invierno, porque en invierno es más tétrico. Anoches de más temprano. Ahí bien abrigados. Bien abrigadito. Oye, me gustaría, cuéntenos en sus casas a través del WhatsApp más 569 39 40 26 71. ¿Aló? ¿Hola? ¿Diga? Yo les quiero contar algo, pero es relacionado con la tecnología. Y esto le pasó a mi mamá. En un supermercado, un hombre desconocido se acerca y, bueno, le empieza a hablar y le dice a mi mamá, te puedo llamar. Y mi mamá le dice, no, porque estoy muy ocupada. Y él dijo, pero dame tu número. Y mi mamá, no, no te voy a dar mi número. Y la cosa es que él le dijo, ah, bueno, no necesito que me lo des. Total, yo tengo tu número, porque con las redes sociales se sabe todo ahora. Y se sabía el nombre de mi mamá. Y se sabía el número, porque al otro día la llama, le envía WhatsApp. Y mi mamá obviamente no lo pesca, pero a lo que voy es cómo encuentra su número. ¿De dónde lo saca? Si mi mamá nunca lo había visto en su vida. ¿Y cómo sabe quién es? Era de la CIA. Muchas probabilidades pueden haber en esta historia. Del software. Porque era un espía internacional. Lo que pasa es que dentro de las redes sociales, nosotros que también vivimos en este mundo de las redes sociales, azota el pollo. Eso lo va a volar, por favor. Así. Oye, nosotros que vivimos en este mundo de las redes sociales, es verdad que cuando uno crea una red social, un WhatsApp, cuando tú descargas WhatsApp y registras tu número, estás registrando tu número en la red. Y la red es una red gigante, donde tú expones tu información y tu información ya es de uso de la red. ¿Cachai? Entonces, hay muchas probabilidades de que en esta historia una persona pueda sacar los contactos, puede, con un root pueden saber tu dirección. Obvio que amiga, amiga, con un link descargaron todas las copias de seguridad de mi Instagram y me hackearon la cuenta desde Estados Unidos. Imagínate. Es posible, cualquier weá, cualquier weá. Y una persona que sabe. Sí, lo que pasa es que acá, hoy en día la tecnología, las redes sociales dan para eso, el uso de la información. Por eso uno tiene que tener cuidado con lo que uno, claro, publica en las redes sociales o que buscan internet. Hay muchas cosas que son tétricas en el internet. Bueno, existe una red que se llama Deep Web. La Deep Web. No se metan ahí. No se metan ahí, sí. Pero hay casos, experiencias de gente que ha perdido como la conciencia por esas cosas. Es increíble. Hay un libro que se llama Donde Surgen las Sombras, que es muy bueno. Mi gente, vamos a ir a una pausa y a la vuelta les voy a contar unas experiencias para nosotros. Eso. Oye, no se vayan y compartan el link para que nos veamos en la segunda tandita. Recuerden suscribirse y mandar audios. Así es. Muchísimas gracias por ver este nuevo video. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete. Así no te perderás y podrás escucharnos y vernos cuando y donde tú quieras.